El camioncito de Celoti llegó con las ofertas Y con un sorteo mensual Aprovechar nuestras ofertas Metro cuadrado de pisos flotantes Uso doméstico 231 pesos Metro de perfil C de 100 1.103 pesos Ladrillo portante de 3 en primera marca 16,20 1 metro de caño epoxi para gas de medio 60 pesos Bolsa de pegamento impermeable Construcor de Claucol 112 pesos Este mes con la compra de estos productos Participás por el sorteo de una grifería para cocina monocomando Aqualaf Alue Celoti Ofertas válidas Hasta el 31 de julio O hasta votar stock Trebolense ganó un partidazo el domingo en el centenario Por una nueva fecha La decimocuarta de la Liga San Martín Este trebolense que viene en ascenso A través de lo que tiene que ver con la dirección técnica de Martín Mariano Guasso Y que venía muy diezmado Le faltaba Emanuel Campos Le faltaba el Mosky Fogliatti También el goleador Alex Suárez Se lesionó BND Que en el primer tiempo y mucho más Finalmente derrotó a uno de los que este año parecía ser de los candidatos a campeón de lo que es la Liga Departamental de Fútbol San Martín Juventud Unida de Cañada Rosquín Fue 2 a 1 para Trebolense En un primer tiempo que fue complicado En un primer tiempo donde se prestaron la pelota Jugado en el excelentísimo campo del centenario del club atlético trebolense Pero en un complemento que tuvo absolutamente de todo ¿Por qué? Porque Trebolense a los tres minutos de lo que tiene que ver con la segunda etapa Puso el 1 a 0 a través de una de las grandes figuras de la cancha Nada más y nada menos que el Jere Verbena Jeremías Verbena es un jugador que viene de inferiores Después la Juve trató de lastimar con llegadas con Yardino, con López Con el oportunismo de Guri Y el siempre peligroso Diego Flematti que no tuvo una buena tarde Pero Trebolense se plantó bien con una defensa remendada Con Jeremías Mondino, con Rosa, con Lombardo y con López Acomodaron la línea de atrás Y solamente pudo llegar a través del tiro penal Al minuto 23 del segundo tiempo Juventud Unida de Cañada Rosquín A través de Carlos Bozzi Así todo, Fidalgo logró tocar el balón Pero fue finalmente el 1 a 1 Pero Trebolense no se quedó ahí Y al minuto 42 con un jugadón Tras una enorme jugada de López Que recuperó en defensa, hizo el contraataque Se la dio a Morillas Este a Fredes para que luego Laureano Vanay Marcara el 2 a 1 Y el estadio se volviera loco Triunfo de Trebolense 2 a 1 sobre Juventud Unida En el centenario de la ciudad del Trebol Victoria para Trebolense En la Liga Departamental de Fútbol San Martín En la primera, en la décimo cuarta fecha Con todas las imágenes En ETD Play, el Trebol Digital La Liga Departamental de Fútbol San Martín La Liga Departamental de Fútbol San Martín La Liga Departamental de Fútbol San Martín La Liga Departamental de Fútbol San Martín